Ya cambia totalmente todo, sobre todo cambia tu atención, porque tu atención mental nace de una buena atención visual y eso acuérdenselo siempre. Estamos hablando de deportes, bien, pasa la vida misma, pero en el deporte es fundamental que tu sistema visual funcione perfectamente porque más del 80% de esa información que necesitas pasa por la vista. Pero mucha gente me ha preguntado cómo esto de que las pantallas me desgastan el ojo, cómo esto que no les calza cuando yo les hablo. Pasa, bueno, muy bueno, muy bueno, vamos por parte. Pasa por muchos aspectos de las pantallas. Pasa por un aspecto psicológico, bien, que es el que se trata más, la dependencia de las pantallas y el estado de desconcentración que nos lleva a eso. Porque yo, pasando historias, pasando fotografías, pasando documentos o lo que sea, y no teniendo mayor atención de casi 7 segundos o 5, si le dedicamos 5 segundos a algún posteo o algún video, es mucho. No dedicándole más de eso, enseño a mi cerebro a no tener una buena atención sobre lo que estoy tomando. Y eligiendo y corriendo todo a nivel muy rápido, la vista igualmente se cansa, no obtiene ningún tipo de nada cognitivo y de comprensión. Solamente lo que me interesa, no sé, una jugada tuya, una tapada, las mejores jugadas de los últimos 10 años del hockey chileno, o los mejores 10 golpes de la historia del golf. Ese tipo de cosas que nos gustan o que queremos seguirlos, lo vamos a ver. Pero todo lo demás, que es contenido que no tiene nada que ver, lo voy pasando.